Pero cada día que pasa, se van acabando los terrenos. Cuando aquí me construyen, y aquí, aquí, llega un punto que el terreno soy yo que quedo. Y si soy yo el que quedo, y yo hago un edificio en función a esa audiencia, yo tengo un monopolio para siempre. ¿Con quién compito si ya no hay dónde construir? Mientras los demás están repitiendo lo mismo, ya cuando vengan a querer que cuente, va a ser muy tarde. Entonces, ¿cuál es mi enemigo aquí? El tiempo. Pero, cada día que pasa, hay cosas que ustedes no pueden controlar, que es el peso del material. Sube a diario. Ustedes van y compran hoy en un me va a estar más caro. Entonces, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer que me funcione y que yo pueda amarrar el precio hoy? Entonces, ¿qué era lo que pasaba antes? Que antes uno se paraba aquí, y uno veía, Antonelli, esto. Un apartamento aquí, muy tradicional. Veía otro aquí, como que por mitad. Veía este otro que está por allí. Y todos ellos fueron copiándose como que uno con otro. Eso es lo que veo. ¿Verdad que sí? Entonces, se fueron copiando. Si yo lo puedo entender, que este terreno, Antonelli, es esto. Es un cuadrito chiquitico. Me di cuenta que alrededor del terreno, tenemos calles principales, secundarias, terciarias, calles. Y aquí hay lo mismo. Y cuando el mercado viene a rentarme, cuando el mercado viene a comprarme, o Airbnb, me puede comparar. Si me puede comparar, yo voy a coger más barato. Porque me están ofreciendo más o menos lo mismo. Tiene opciones a pedir. Yo veo que aquí hay un apartamento tradicional, aquí, 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 todos son, yo puedo comparar. Y ahí lo que se arma aquí, entre ellos, es una guerra de precios. En donde todos tienen que bajar el precio para poder rentar. Y esto afecta el bolsillo mío, suyo. Si yo entiendo esto, pues me puedo dar cuenta que debo de hacer otras cosas muy diferentes a lo que ya existe. Algo más moderno. En donde no me puedan comparar. Y como no me pueden comparar, y que exactamente, se pueda poner un monopolio. La palabra es monopolio. En esto te hacen un monopolio. Si todos los apartamentos aquí fueran de tres habitaciones, yo no puedo hacer de tres. Me compran por pesos. Hago apartamentos de una. Y le hablo a una audiencia, a un tipo de familia, que quizá aún por aquí no ha sido atendido. Entonces ese tipo de familia, que pueden ser los solos, los divorciados, por ejemplo. O pueden ser los viudos, o los que no necesitan tanto tamaño. Con algo más pequeño les funciona, porque quieren estar aquí, porque por aquí trabajan. O por aquí viven sus padres, porque tienen cosas que lo atan a la zona. Y ahí, la misma cantidad de blo, ojo, Antonelli, que yo iba a gastar en este terreno. Lo mismo, supongamos que yo gasté aquí en este terreno 25.000 blo, haciendo apartamentos. De dos habitaciones, de tres habitaciones. De tres, los gasto lo mismo, haciendo apartamento de una. Gato lo mismo, pero le saco más dinero. Porque la fórmula de lo que va a pasar aquí, no va en función a los gustos de Antonelli, a la familia de Calderón, sino a la escasez que tiene el mercado. Ya no me ven naranja, me ven como algo negro. No comparable. Entonces, desde así, lo que pasó fue que desde el principio, yo di el paso correcto. Un presupuesto, al final, 25.000 blo, es como yo lo distribuya. Y me doy cuenta que la diáspora, en este terreno, en este espacio, no me está rentando el tamaño de la casa. Lo que me está rentando es qué tan cerca estoy de las cosas que me resuelven la vida. Qué tan cerca estoy de mi papá que iba allí, o de mis hermanos, o de la nuera, o del trabajo. Qué tan cerca estoy. Entonces, me doy cuenta que lo importante para ellos es tener algo. Ahí voy, entonces, pequeño. Entonces, en vez de hacer una casota como esta, grandotota, que voy a gastar los míos, 25.000 blo. Cuando la voy a alquilar, es muy barata. O nadie me la quiere pagar. ¿Por qué? Porque lógicamente, entonces, antes, la familia era una familia grandota. En el 70, papá, mamá, un hotel, 10 muchachos, y lógicamente sí. Pero ahora no. Papá, mamá, un hijo. Somos muy independientes. Muy, muy cambia. Entonces, esta base conceptual me da a entender que quizá aquí hay unidades de 60 metros. Cuando yo cojo una casa grandota, por ejemplo, de 180 metros, y en vez de yo hacer una de 180, hago tres de 60, es la misma cantidad de blo. Pero aquí le voy a sacar dos veces más dinero, porque me estoy igualando más al monopolio del mercado. Sin embargo, antes hacíamos esta casa otra de 180, porque veíamos la muestra. Veíamos una casa grande, una casa grande. A esta, a aquella que está allí. Vamos a hacer lo mismo. Y ahí, error. Ahora, si yo hubiera partido de no ponerle mucho la contraria a Antonelli, me voy a ir a convencer a Antonelli por lo que es más obvio. Vamos a hacer eso, pero ya lo hizo. Porque lo que estoy buscando es cómo yo gano mi dinero. ¿Cómo gano yo mi columna, mi tortura, mi techo? No. Ahora, si yo me pongo de lado a Antonelli, estamos en el mismo equipo, yo digo, eso, si estamos buscando rentabilidad, eso no conviene. Porque no puedo monopolizar y el precio ahí mismo va para abajo. Por eso es lo que te dije, cuando empezamos la conversación, que digo, mira, yo ese tipo de cosas no lo quiero. O no quiero, porque es que me estoy viendo en todo lado. Y va a seguir así. Entonces, cuando comencé a ver los videos tuyos, como los dos de amigos, me gustan las políticas que tienen. Tiene sentido, ¿verdad que sí? Porque digo, claro, digo, esto es lo que yo quiero. Pero si uno viene que está pensando, no es lo que yo me voy a quedar con los 20 mil pesos que me paga el alquiler, pero vale, tú tienes que pensar en todos los problemas que vienen. Atrás. Pueda exigir, tú dices, mira, o seleccionar el tipo de cliente. Digo, para lo que hay en el mercado, no me voy a meter a competir, como dice, con este, con este, porque en verdad, mira uno, mira otro. Yo me gustaría algo que fuera bien igualito, bien bonito. Sí. Usted dijo algo clave, Antonio. No sé si dio cuenta. Que yo puedo elegir el cliente. Porque parte del error es que siempre estábamos eligiendo el cliente equivocado. Y entonces teníamos que remar cuatro veces más cuando me iba el cliente equivocado. Entonces, ¿cómo yo puedo elegir el cliente? Vamos a poner un ejercicio, mira, Antonio. Vamos a entenderlo conceptualmente. Si yo aquí, en este pedacito de tierra, yo pongo un chin de azúcar, ¿qué viene ahí? Almigas. Y cucarachas. Porque es azúcar. Yo entendiendo los gustos de la almiga, le pongo azúcar y llegan. Y llegan. Si yo puedo entender los gustos del cliente que está fuera, yo puedo elegir el cliente porque lo pongo aquí y aquí llegan solitos. Normalmente esos gustos no son los gustos del mercado, ni los precios del mercado criollo por aquí. Y por eso nunca se me acercan. Y la cosa cambia. Entonces, el escrutinio, el discernimiento viene en cómo nosotros ahora, ya por la experiencia, ya yo sé mucho, lo que quiero interiorizar con usted. Puedo llevar los gustos del mercado a tres facetas. Una, al tamaño, al metro cuadrado, al upselling. O sea, ¿qué tanto problema les resuelvo al que vienen de fuera? Porque el que viene de fuera no está inmueble encima. Entonces, si yo soy el único o el primero que está mueblado, pequeñito, no 180, 60 mueblado, pues lógicamente yo voy a cobrar más. Entonces, me doy cuenta que cuando un apartamento me cuesta un peso, si lo mueblo con .03, voy a cobrar doble. Uno por esto, y ese uno es por la escasez que aquí no hayan mueblado. Entonces, siempre y cuando yo amueblándolo, sea algo pequeño, yo esté por debajo del costo, de la renta mínima, de un hotel, yo voy para arriba. Porque si te das cuenta, la gente que viaja en grupo, ahora mismo en menoría, exacto. Hay gente que viaja, mochileros que viajan solos. Uy, sí. ¿Sabes? Y pareja o novio. Hijo, pareja, familia, de dos o tres personas. Por ejemplo, el concepto que tengo es de la gente europea. Claro. ¿Qué es lo más que tiene? Ya la gente no necesita una casa, como tú dices, de 180 metros, porque no viene con 15 personas acá. Exacto. Eso son muy pocos las veces que se le hace caso. Pero si son gente de fuera, novio, pareja, o familia de dos o tres personas. Y ojo ahí. Entonces. Ahí usted dice algo importante. Hay un sector muy chiquitito que no se ve, que son los que vienen por business, que vienen a comprar un terreno, que vienen a que se murió un tío, que vienen a un vacío, que vienen a resolver un carro, que vienen a resolver, cosa breve. Porque si una gente que viene aquí, el tipo de cliente que interesa, el que viene al aeropuerto, ¿qué está pensando? Tú te metes a una página, tú vas de viaje a donde quieras. ¿Qué es lo que tú primero miras? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el alojamiento del aeropuerto? Claro, ya. ¿Entiendes? Bueno, entonces, la ventaja que dice, porque es el filamporal, y yo te lo explico, porque estás 15 minutos del aeropuerto, y en la carretera de Samaná, que te metes a Samaná, Náhuatl, Bávaro, Punta Cana. Ya. Entonces, eso es el negocio. O sea, la razón es decir, mientras más cerca estoy al aeropuerto, esto no funciona más, independientemente de que tengamos 180 o 60. Si estoy cerca del aeropuerto, por ende ya, porque estoy aquí, ¿qué tan pequeño lo tengo que hacer? No solamente los 60 metros, Antonelli, porque puede tener 60, pero también tengo que saber que dentro de un apartamento vamos a tener 10 áreas. La área más importante para él. O sea, si yo digo sala, comedor, cocina, baño, closet, ¿cuál es el área que yo debo de hacer? ¿Más básica? ¿Por qué es menos importante para ellos? ¿Y cuál es el área que yo debo de hacer más cómoda? Lógico, lógico, Antonelli. Como lo único que debe ser cómodo, lo único, es la habitación, que es porque ellos van a llegar aquí, Antonelli, y van a comenzar a resolver, y se van por la mañana, y vienen a las 8 de la noche, explotados ya a dormir. Entonces, lo que no tienen estos, es que en la habitación, debe ser una habitación. Entonces, de los 60 metros, voy a hacer la habitación más grande de lo normal, y todos los espacios, sala, comedor, cocina, lo más básico posible. Entonces, rediseño, un apartamento de 60 metros, y lógicamente, el que viene de allá, lo que está fijando de la cama, para donde va. Que en un terreno, yo tengo mi terreno aquí, pero cada día que pasa, se van acabando los terrenos. Cuando aquí me construyen, y aquí, aquí, llega un punto que el terreno soy yo que quedo. Y si soy yo el que quedo, y yo hago un edificio en función a esa audiencia, yo tengo un monopolio, para siempre. ¿Con quién compito? Si ya no hay donde construir. ¿Me entendió? Mientras los demás están repitiendo lo mismo, ya cuando vengan, va a ser muy tarde. Entonces, ¿cuál es mi enemigo aquí? El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Antonio, tenemos que tener una conciencia, que el edificio se debe hacer sin lío, con lo que se pueda, ajustado al presupuesto del bolsillo. Pero, cada día que pasa, hay cosas que ustedes no pueden controlar, que es el precio del material. Sube a diario. Ustedes van, compran hoy, en un mes batama caro. Entonces, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Antonelli, lo más chiquito que puedo hacer, que me funcione, y que yo pueda amarrar el precio hoy. Porque, tengo el dinero, y lo convierto a blub, el precio de blub va para arriba, la vitalidad va para arriba. Pero, si me quedo con el dinero aquí, seis meses más, ya el mes que viene no puedo hacerlo. Se le evalúa. Y entonces, cada vez, yo tengo como que menos fuerza. La razón de ser, del edificio, es que pueda Antonelli retirarse, como que antes de tiempo. Temprano, no esperar lo último, para después tomar una decisión desesperado, porque ya no encuentro qué hacer.